En esta lección aprenderás las bases de ImageList, veremos como configurar a ImageList, como adicionarle imágenes y también como podemos desplegar esas imágenes en un control, en este caso la etiqueta, y también veremos la manera de como podemos cambiar la imagen que se está presentando de forma programática. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a ver un control que se llama ImageList. El control ImageList nos va a servir para guardar una colección de imágenes que nosotros posteriormente podemos presentar en nuestra forma, utilizando o apoyándonos en algún otro control. ImageList como tal simplemente es un contenedor de la colección, no tiene una representación visual. Entonces, bueno, pues para empezar este ejemplo, lo primero que he hecho es crear un nuevo proyecto que se llama Programa 0507, es este que tenemos acá. Y pues aproveché y en el folder, en la carpeta donde tenemos el proyecto, he adicionado una serie de imágenes. Estas imágenes que tengo acá son imágenes de tamaño 100 por 100 bits, es decir, reduje la imagen original para tenerla en tamaño de 100 por 100. Un poquito más adelante va a tener sentido el por qué hice la reducción de la imagen, pero bueno, aquí ya tengo una serie de imágenes, son 8 imágenes que nosotros vamos a colocar en el ImageList. Entonces, bueno, creen su proyecto, consigan unas imágenes, colóquenlas si lo desean de este tamaño, es mi recomendación en este momento para lograr esta elección correctamente. Y pues entonces, una vez que lo tengan, vamos a continuar con la elección. Ok, entonces continuamos y vamos a colocar en primer lugar el control. Lo buscamos, aquí está, ImageList. Vean, el icono se ve como si fueran dos pequeños cuadros. Entonces lo voy a tomar y lo voy a arrastrar a la forma. Pero vean qué sucedió. No se muestra en la forma, sino que aparece en esta sección. Bien, recuerden que esta sección en el editor es para todos aquellos controles que no van a tener como tal una representación visual. Para eso se utiliza esta sección. Entonces, bueno, aquí aparece ImageList1 y aquí tenemos sus propiedades. Entonces, vamos a cambiarle de nombre. Le voy a poner imgl de ImageList. Y de nombre le vamos a poner fotos. Ahora bien, nosotros tenemos que ir colocando diferentes propiedades para que esto funcione correctamente y las imágenes se vean lo mejor posible. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la profundidad de color. Ya que por medio de la profundidad de color nosotros indicamos cuántos colores puede tener esa imagen. Y si no seleccionamos la profundidad de color adecuada, entonces es posible que la imagen que mostremos no se vea como esperamos. Por default trae una profundidad de color de 8 bits. Sin embargo, bueno, tenemos también de 4, de 16, de 24 y de 32. En este momento voy a seleccionar de 32 bits. Aunque ustedes, bueno, pueden seleccionar la que necesiten de acuerdo al tipo de imagen que tenga. Bueno, ya que tenemos esto, tenemos aquí otra propiedad que es la propiedad del tamaño de la imagen. Es decir, es el tamaño del cuadro en el cual nosotros estamos guardando las imágenes. No necesariamente el cuadro en el cual se va a desplegar, sino el tamaño del cuadro en el cual nosotros estamos guardando las imágenes. Ahora voy a abrirlo y tenemos un valor para ancho y un valor para alto. Podemos seleccionarlos independientemente o poner el mismo. Ok, ahora recuerden que yo había puesto el valor de ancho en 100 y alto en 100 en mis imágenes. Entonces simplemente coloco 100%. Pero, ¿qué sucede si ustedes tienen una imagen más grande? Y quiero que vean. Supongamos que la imagen que ustedes colocaron fue de 800 por 600. Entonces, bueno, seguramente van a querer colocar aquí 800. Y en el momento que le den Enter, vean qué pasa. Dice que el valor de la propiedad no es válido. ¿Por qué? Porque ImageList no nos permite imágenes de cualquier tamaño. Nos va a permitir solamente imágenes que estén entre 1 y 256 píxeles, tanto en ancho como en alto. Por eso yo escogí el tamaño de 100%. Entonces no pueden colocar aquí valores que sean muchísimo más grandes. Nuestro límite es 256. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta cuando hagan uso con ImageList, por favor. Entonces recuerden, no pueden colocar imágenes más grandes de 256 por 256. Bueno, entonces ya tenemos aquí colocadas las propiedades. Si nosotros hubiéramos seleccionado este botón que tenemos acá, hubiera salido las dos propiedades más importantes, que es el tamaño y la profundidad de color. Ahora nosotros podemos seleccionar qué imágenes son las que vamos a adicionar, ya sea vía la colección, en la parte de propiedades, o también aquí seleccionando esta opción que nos dice seleccionar imágenes. Cualquiera de los dos nos va a llevar a lo mismo. Entonces voy a dar clic acá. Y aquí estamos. Nos aparece una ventana en la cual nosotros podemos seleccionar las imágenes que deseamos. Entonces le doy el botón de adicionar. Y pues vamos a buscar la carpeta donde está el proyecto, que es esta 0507, y yo ya había adicionado las imágenes. Entonces simplemente ustedes van a navegar a la carpeta donde tengan las imágenes que desean adicionar, y la seleccionan. Pueden ir seleccionando una por una, o pueden seleccionar varias a la vez, como lo estoy haciendo yo. Y le dan a abrir. Y de esa forma ya tiene cargadas las imágenes. Ok. Nosotros vamos a tener estas imágenes indexadas. Es decir, va a haber un índice para cada una de ellas. Y este índice es importante, porque a través de este índice nosotros podemos indicarle a otro control cuál es la imagen que deseamos que despliegue. Y recuerde que los índices empiezan a contar a partir de 0. Entonces, aunque tenemos 8 imágenes, la primera se encuentra en el índice 0, y la última en el índice 7. Si deseamos, de alguna manera, alterar el orden en el que se encuentran, simplemente seleccionamos, y bueno, acá podemos cambiar el orden a través de la flechita para arriba, o la flechita para abajo, y dejarlo de la forma como nosotros lo necesitemos. Bueno, ok. Ya cargamos entonces nuestras imágenes. Digamos que ya las tenemos en el orden apropiado. Y vamos a darle ok. Ahora les voy a enseñar una forma de desplegar las imágenes. Que obviamente no es la única. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo cómo se hace esto. Ok. Entonces, acá tenemos la forma. Y lo que voy a hacer es adicionar una etiqueta. Aunque les parezca extraño, porque estamos acostumbrados a pensar en la etiqueta, como si solamente fuera un elemento de despliegue de texto, realmente la etiqueta también puede desplegar una imagen. Entonces, voy a aprovechar esta lección, pues, para que vean cómo se puede hacer eso. Entonces, acá tenemos nuestra etiqueta. Vamos a cambiarle de nombre. Le ponemos LBL. Y le vamos a poner foto. Ya que tenemos esto, vamos a buscar una propiedad que es la propiedad de autosize. Generalmente las etiquetas van a tener un autosize con el valor de true. De tal manera que automáticamente cuando tenemos un texto, cambie el tamaño de la etiqueta y lo muestre correctamente. Sin embargo, para que nosotros podamos desplegar imágenes, lo mejor es colocar el autosize en false. Entonces, coloco autosize en false. Ya que tenemos colocado eso, bueno, a continuación vemos que ya puedo yo cambiar manualmente el tamaño de la etiqueta. Cosa que no sucede cuando tenemos el autosize en true. Sin embargo, vamos a ponerle un tamaño que nos funcione. Que va a ser el mismo tamaño que tiene la imagen que yo quiero desplegar. Este tamaño es de 100%. Entonces, en la propiedad de size de la etiqueta, pongo 100,100 y ya me coloca en la etiqueta con este tamaño. Ahora bien, vamos a hacer la vinculación de esa etiqueta con el control de image list. Para que entonces, esta etiqueta pueda hacer referencia a esas imágenes y las coloque o las muestre cuando nosotros lo necesitemos. Si buscan acá en las propiedades de la etiqueta, hay una propiedad que se llama image list. Entonces, en esta propiedad simplemente vamos a llevar a cabo la referencia a image list fotos. ¿Qué es nuestro image list? Si tuviéramos varios image list, bueno, aquí tendríamos que indicar con cuál nos interesa trabajar. Entonces, le voy a dar clic acá y me aparece en esta sección la lista de todos los image list disponibles. En este caso, bueno, solamente es image list fotos. Damos clic y ya quedó vinculado. Ok. Ahora bien, vean que no ha aparecido nada. ¿Por qué no ha aparecido nada? Porque no he indicado yo el índice de la imagen que me interesa desplegar. Entonces, yo tengo que indicar también adentro de la etiqueta cuál es el índice adentro de ese image list que yo quiero que despliegue. Buscamos entonces la propiedad de image index y vamos a darle clic. Aquí me aparecen en miniatura las diferentes imágenes que nosotros tenemos y bueno, pues voy a seleccionar la cero. Y aquí está. Ok. Voy a compilar para que veamos el resultado de esto. Ejecutamos y bueno, aquí lo tenemos. Me aparece ya la imagen la que se encuentra en el índice cero de la image list pero vean que me aparece también el texto de la etiqueta. Entonces, esto puede que sea lo que deseamos o puede que no sea. Si no es lo que deseamos se corrige muy fácilmente simplemente borrando el contenido de la propiedad text de la etiqueta. Entonces, ya queda corregido. Ahora, lo que vamos a hacer es ir cambiando esas imágenes porque ahorita nada más tenemos una entonces que las imágenes vayan cambiando. Entonces, para hacer eso vamos a colocar aquí un botón vamos a ponerle de nombre al botón de ETN cambio y en el texto vamos a ponerle cambiar imagen. Ok. Voy a hacer más grande mi botón. Ahí está. Perfecto. Ya quedó. Ok. Vamos entonces a crear el handler para el evento click del botón. ¿Cómo es el evento de default? Simplemente doy doble click y ya me aparece. Acá vamos a hacer que cada vez que nosotros le damos click a ese botón vaya cambiando la imagen. Entonces, bueno voy a declarar en primer lugar aquí una variable va a ser el acceso privado entero y le voy a llamar índice en el constructor de la forma voy a poner índice es igual a cero para inicializar y acá ya adentro del evento click vamos a hacer que índice se incremente cada vez que nosotros entremos al evento click. Ok. Perfecto. Ahora índice va a estar cambiando constantemente cada vez que le dé click entonces voy a empezar con cero uno dos tres y así sucesivamente. sin embargo yo tengo un máximo de ocho imágenes entonces el índice máximo que yo voy a tener hasta este momento va a ser siete voy a poner un poco de código de seguridad para que no corramos en el error de tratar de leer un índice que no existe entonces si índice es mayor que siete simplemente hacemos índice igual a cero nuevamente y de esa manera siempre va a estar dando de vueltas en el rango de cero a siete ok ya lo tenemos vamos a colocar entonces en nuestra etiqueta foto en la propiedad de image index que valor pues el valor de índice entonces cuando índice valga uno va a seleccionar la imagen con el índice uno cuando índice valga dos la imagen con el índice dos y así sucesivamente el código está muy muy sencillo no creo que tenga ningún problema con él entonces vamos a ejecutar y ver qué es lo que pasa aquí le voy a dar clic ya está la otra imagen otra y regresamos y así tenemos y así tenemos image list trabajando y también bueno tenemos la etiqueta desplegando las diferentes imágenes si tienen si tienen alguna duda de esta lección por favor déjenla aquí en la sección de comentarios y les quiero pedir que por favor le den me gusta a este video y me ayuden compartiendo este video en mi canal en sus redes sociales eso realmente me ayuda mucho y me motiva para seguir creando más material y cursos para todos ustedes los invito que visiten el resto de mi canal y se suscriban para saber cuando saco nuevos videos y los temas sobre los cuales estoy trabajando muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección si este video te gustó y te resultó útil por favor dale like no se te olvide poner tus comentarios y compártelo con tus amigos en tus redes sociales también puedes buscarme en mis redes sociales para saber cuando he colocado nuevos videos de este y otros temas así como nuevos tutoriales